¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi y estamos en un nuevo mod de GTA V para PC. Este mod es muy sencillo pero a la vez es bastante útil y espero que os guste. A mí me ha hecho bastante gracia porque me gusta mucho la música y como habéis podido ver en el título, el mod está relacionado con eso, el mod es Internet Radio y con él vamos a podernos poner diferentes emisoras pero no así, no es una radio, ¿de acuerdo? Os aviso, lo que nos vamos a poder poner en el juego son podcasts, ¿vale? Alguno estará pensando, coño, para eso minimizo y me lo pongo directamente con el ordenador. Pues sí, por un lado podrías hacerlo pero por otro lado gracias a este mod no tienes que andar minimizando. Además puedes guardar los podcasts que a ti más te gusten para escucharlos cuando tú quieras dentro del juego, ¿vale? Y la verdad que es eso, es más cómodo, tenemos que preparar los podcasts pero una vez lo tenemos preparado es más cómodo que tener que minimizar, buscar que queremos, ponerlo y volver al juego. No, directamente desde el juego lo vamos a hacer. Pues el mod es este, le vamos a dar y lo vais a ver. Para abrirlo, estáis viendo, tengo que darle al tab que es con el que abrimos el menú de las armas y a la X al mismo tiempo y ahí veis, ahí se nos abre el menú del mod. Entonces, es muy sencillo, como os digo, no tiene mucho misterio. Nos vamos a ir a Radio List y en las Radio List tenemos diferentes radios. Me voy a ir callando para que las podáis escuchar. Y un punto muy a favor, antes de empezar a poneros las radios, es que como estáis viendo, si habéis jugado algunos GTAs anteriores, algunos nombres, puede ser que os estén sonando, como el de Emotion, como el de Radio Espantoso y algunos más que hay por aquí abajo, ¿vale? Puede ser que algunos os suenen. Entonces nada, os voy a poner las radios para que podáis escuchar un poquito y que veáis cómo funciona. Simplemente le damos... More mood swings than your pregnant wife. Emotion 98.3 Hello, I am Fernando Martinez and this is Emotion. For the generation that's bearing the weight of the world on its shoulders. Wave 103. Oye mi brother, que bárbara esta esa canción, pero me estoy cansando de tocarla continuamente para ustedes. Y cuando volvamos voy a tomar tus live requests. Te lo digo, pero lo que te digo es mentira. Muy pocos de ustedes entienden mis palabras. You are my brother. It's one big musical family. Bueno, lo he parado un momento para que pueda hablar porque si no entre la música y todo no se me escuchará bien. Como estáis viendo, aquí están las radios que como os digo no son radios del todo, sino que son podcasts. Ahora al final del vídeo os enseñaré cómo tenéis que hacerlo si vosotros queréis poner una, ¿no? Aquí bueno, tenemos diferentes estilos de música y nosotros como digo podemos poner las nuestras. Yo me he puesto un podcast de una radio que a mí me gusta de aquí de España, que es esta. Me voy a callar un momento para que podáis ver que funciona perfectamente. Voy eligiendo temas en interminables playlists. En Loca, pinchamos para ti. Para ti. Y si quieres que te hablemos al oído, conéctate a Loca Life. Esto sí es radio. Loca FM. Tú la llevas. Hola, hola, viernes, 4 de la tarde, 3 en Canarias. Soy Asier Torres y comenzamos la Esloca Sesión Weekend. Bienvenido, bienvenido. Aprovecho para pausarlo y enseñaros que como podéis ver, pues podemos pausar el podcast en el momento que nosotros queramos y darle directamente al play. Otra cosa que es muy cómoda, como os digo, no tenemos que andar minimizando parar el podcast cuando nosotros queramos. No, simplemente lo hacemos desde el juego y si queremos poner otro, ponemos otro. Que queremos continuar escuchando el que estábamos escuchando, pues le damos al play y lo escuchamos. Mira, si te acabas de conectar a la emisora que manda Loca FM, aquí tenemos todo listo ya pues para prepararte este viernes soleado con olor a playa, con olor a vacaciones, sí que ya nos vamos acercando a ese veranito. Yo desde aquí te pienso poner los temazos. Como os decía al principio, alguno podría decir, bueno, pero joder, podría minimizar y ponérmelo yo directamente. Pero como os digo, lo bueno es eso, ¿no? Que no tendremos que andar minimizándonos, ahora haremos eso. No tenemos que perder tiempo en minimizar, abrir una página de internet, abrirlo, no, 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 no. Directamente desde el juego nos lo cargará. Entonces, ya habéis visto, no os voy a enseñar el resto de las radios porque, bueno, son diferentes estilos de música, ¿no? Simplemente os quería enseñar la última que podáis ver que se pueden añadir las nuestras. Entonces, vamos a pasar a mi PC y os enseño cómo se tiene que hacer si vosotros queréis añadir una. Como os digo, un mod sencillo pero útil al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, nada, vamos a pasar a mi PC y seguimos. Venga, ya estamos en mi PC y os tengo que decir que seguro que más adelante, ahora mismo, no podemos añadir una radio como tal en directo, ¿vale? Que suene en directo lo que está sonando en la radio. Pero seguro que más adelante, igual que han conseguido hacer que el juego pueda reproducir podcast a través de internet, seguro que más adelante consiguen que el juego pueda reproducir radios directamente a través de internet. Entonces, vamos a ello, vamos a ver cómo se tiene que instalar este mod y cómo se tiene que configurar. Entonces, el mod es este, es internet radio, como siempre os dejaré el link en la descripción. Y para poderlo usar necesitaremos el script hop downnet, ¿de acuerdo? Como muchas veces en algunos mods. Y, obviamente, para poder cargar todo esto vamos a necesitar el script hop, ya sabéis, el script de base para poder cargar todos los mods. Pues nada, muy sencillo, pasaremos el script hop, ya sabéis, pasamos estos dos archivos que el native trainer no nos hace falta. Nos vamos a la carpeta del juego y los ponemos, yo en mi caso ya los tengo, así que reemplazo. Ahora mismo ya podemos añadirle mods al juego. Entonces, este mod, el de internet radio, requiere el script hop .net, como os decía. Pues nada, muy sencillo, abrimos el script hop, cogemos los archivos que nos hacen falta, que en este caso es la carpeta de scripts y los dos archivos downnet.asi y el .dll, pues tan sencillo como lo mismo. Los pasamos a la carpeta del juego y os reemplazo, como ya sabéis, porque ya los tengo. Y por último pasaríamos el propio mod, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, el mod se tiene que pasar a la carpeta de scripts. Aquí veis, aquí lo tengo puesto, no lo voy a pasar porque, bueno, es eso, ya lo tengo, ¿no? Simplemente cogeríamos los tres archivos y los pondríamos en la carpeta de scripts dentro del juego. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros queremos añadir alguna radio o queremos configurarlo a nuestro gusto? Primero, tendremos que entrar, con el mod puesto, tendremos que entrar una vez al juego como mínimo. Y cuando ya hemos entrado una vez al juego, se nos creará este archivo de radio stations en el que nosotros podremos modificar y añadir las que nosotros queramos. Como veis, aquí al final tengo la mía, la que yo he añadido con su nombre y la dirección web de donde se va a cargar el podcast. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver aquí, podemos añadir archivos que terminen en .mp3 o podemos añadir archivos que terminen en .m3u. El resto de archivos, de momento, el mod no es capaz de cargarlos, pero como os decía, seguro que más adelante será capaz de hacerlo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, os comentaba, Loca FM, ¿no? Que es la radio de aquí de España, que es una que a mí me gusta bastante. Entonces, pues vamos a la radio. No todas tienen podcast, ¿eh? Ya os aviso, no en todas las radios podréis hacer esto, pero en mi caso, esta que a mí me gusta, sí lo puedo hacer. Pues nada, yo en mi caso, pues me voy a los podcast, elijo el que me gusta, que era este de aquí, el de Loca Sessions, ese es el que habéis escuchado. Y como veis, aquí me sale podcast RDS, ¿eh? Pues nada, le doy y elijo el podcast que es este mismo. Lo voy a parar, ahí está. Y aquí veis que esto es el podcast, ¿no? Esto, supongo que alguna vez lo habréis visto. Vamos a coger este link y tan sencillo como ir al archivo y lo vamos a copiar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, pues por ejemplo, en mi caso, pongo Loca FM 2, ¿vale? Para saber qué es uno y qué es el otro. Entonces, como veis, aquí entre el HTTP y el nombre de la radio o del podcast, hay esta barrita que ahora no sé cómo se llama, pero bueno, simplemente, como veis, la tenemos que poner, ¿vale? La ponemos y ahora cogemos y ponemos el link. Como veis aquí, ponemos el link, lo cogemos y lo vamos a pegar en el archivo de Radio Stations para poder escucharlo, ¿vale? Es así de sencillo, ya veis, aquí tengo la parte 1 del podcast y aquí tengo la parte 2 de otro podcast, ¿vale? Así de sencillo. Vosotros podréis poner todos los que queráis. Eso sí, os lo digo, tiene que ser en .mp3 o .m3u. Como os digo, todavía no se puede poner todo, pero poco a poco. Y lo bueno es eso, ¿no? Nosotros sí que al principio tendremos que entretenernos en poner los podcasts que a nosotros nos gusten, pero una vez los tengamos elegidos y ya tengamos guardados los que nosotros queremos, es súper sencillo. Es tan sencillo como dentro del juego mismo los ponemos a escuchar, los paramos, elegimos uno, elegimos otro, como habéis visto. Un mod sencillo, pero interesante. Espero que os haya gustado y si es así, pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.